Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de la vida del programador. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Oculus Go. Y comenzando con una anécdota. Recuerdo que en el año 2012 cuando estaba estudiando en la universidad tenía un hermano de una compañera que se fue a emprender un negocio relacionado con la realidad virtual. Desde 2012 a 2018 que estamos actualmente ya han pasado poco más de 6 años. Y recuerdo que en ese tiempo él decía que la realidad virtual era muy... No recuerdo la palabra pero tiene que ver con que estaba de una manera muy intrusa o era un intruso a nuestro cuerpo. Se refería a que requerías cables, requerías una supercomputadora, requerías de varios artefactos para hacerla funcionar. Y no había mucho software. Así que su idea de emprendimiento era crear software para esos futuros super... digamos que smartphones. No me refiero a que son los mismos dispositivos. Me refiero al nivel de popularidad que se esperaba que tuvieran los aparatos o dispositivos de realidad virtual. Entonces, ¿qué pasó? Con el paso del tiempo se dieron cuenta que era muy caro tener esta tecnología. Sobre todo porque era una tecnología que hacía que te diera problemas de salud. Por ejemplo, mareos, etc. Y también recuerdo que desde 2012 a actualmente 2018 existieron otras alternativas más baratas, más sencillas. Que vieron tal vez una forma de solución para ese tipo de problemas. De intrusión al cuerpo, también de precio y de problemas de mareo. Cosas como la realidad aumentada. Por ejemplo, los juegos tipo Pokémon GO. Todos utilizan la palabra GO. Ese tipo de realidad aumentada ya no te daba problemas de mareo. Era más barato. En cualquier smartphone se podía utilizar. Entonces, tal vez la gente vio que el futuro iba por ese lado. Otros todavía confiaban en que la realidad virtual podía seguir avanzando, evolucionando. Entonces se crearon cascos de compañías como de Facebook con Oculus que lo compró. Samsung. Hasta Sony con su PlayStation. Con su PlayStation VR, creo que se llama. Que son, por ejemplo, el PlayStation VR que era la solución más barata. Oculus Rift o Samsung. Que tenían modelos más avanzados y que hacían que ya no te marearas tanto. Tenían mejores pantallas, mejor resolución. Y todo iba mejorando. Pero aún así, requerías cables. Requerías una computadora. Requerías de una consola. En el caso de PlayStation VR. Y todo, aunque eran precios más modestos, se requerían muchas cosas. Y era muy difícil hacer que las personas se interesaran en el producto por el simple hecho de los precios. Y no poder compartir lo que estabas haciendo. Eso le hacía un producto de nicho. Así que, con el paso del tiempo, la gente empezó a ver que requería de algo más sencillo, más barato. Y empezaron a salir, por ejemplo, alternativas como los de Google Cardboard. Que se pone aquí y pones tu celular encima y ya tienes un dispositivo de realidad virtual. También alternativas como aparatos que comprabas de plástico que ya tenían sus lentes. Y al final, yo recuerdo que el año pasado los llegué a ver en liquidación a 5 dólares. En tiendas como Walmart. Entonces, tampoco pegó. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para que vuelva a pasar lo mismo con los celulares? Que en el año aproximadamente 2004, todos tenían un celular, pero en un smartphone. Y después, llegó el iPhone en el 2008, y todos empezaron a tener smartphones. Hizo un boom. ¿Qué es lo que se requiere para que cambie y exista otro boom de tecnología de consumo igual de popular? Pues los amigos de Facebook o Oculus acaban de presentar Oculus Go. ¿Qué es un aparato independiente? Eso es muy importante recalcar, que es un aparato independiente que no requiere de celular, de smartphone. No requiere de cables. No requiere ningún tipo de conexión. Es totalmente inalámbrico. Y esperan introducirse en el mercado como la mejor alternativa para que la gente entre al mundo de la realidad virtual. A solo un precio de 199 dólares, que al final de cuentas son como 210 dólares, masivas, impuestos, cosas del satanás, etcétera, etcétera. Pero, ¿es en verdad el siguiente paso? ¿Avivará la llama de la curiosidad de la gente de querer probar ese tipo de aparatos? ¿O simplemente nos vamos a quedar con nuestros smartphones y vamos a seguir haciendo lo mismo de estar equipados en la pantalla? Hasta que llegue algo más. Fíjense que tiene una propuesta muy buena. Aquí están los specs de Oculus Go. La pantalla para comenzar es de alta resolución. 2.560 x 1.440 píxeles de 5.5 pulgadas. 538 píxeles por pulgada. Y tiene un refresh rate de 72 Hz. No tan bueno como 90 Hz o hasta 120 Hz que se recomienda, pero dicen los de Oculus que con 72 Hz es mucho mejor que 60 Hz del celular normal y que eso hace que no te duela tanto la cabeza y todo sea más inmersivo. El sistema operativo es Android. Muy importante para los developers. Eso acercará a los desarrolladores. El CPU, un Quad-Core Qualcomm Snapdragon 821 de 2.3 GHz. Memoria RAM de 3 GHz. Un GPU Adreno 530. Y aquí viene el precio, la diferencia de precios. El de 32 GB, que se me hace muy poco la verdad, sería el de 199 dólares y el de 64 GB sería de 249 dólares. Y tiene cosas como micro USB, que se me hace raro que no le pusieran USB tipo C. Entrada de audífonos de 3.5 milímetros. Ellos no tuvieron el coraje, como Apple, de quitárselo. Y Network, pues, inalámbrico, Bluetooth. Un peso de 470 gramos. Y, pues, traen bocinas integradas, proximity sensor, etcétera, etcétera. Suena muy bien en papel. 200 dólares es lo que gastas en un celular de gama media o gama baja. O más bien de gama media. Así que podría ser el inicio de otro tipo de mercado que nosotros como desarrolladores podamos aprovechar. Sobre todo, me hace recordar al boom de los smartphones del 2008 al 2012. Porque yo recuerdo que al momento yo agarré un dispositivo y yo interactuar con él de manera táctil me emocionó para aprender desarrollo móvil. Así que imagínense nuevas generaciones de programadores o hasta nosotros mismos en la actualidad. Agarrando un dispositivo de estos, tan solo poniéndolos y estar inmersos en un mundo de realidad virtual. Sin tener que tener nada extra. Aquí obviamente no va a ser igual de potente que algún Oculus Rift que conectas a una computadora con un super GPU y un super procesador. Ya que, si se darán cuenta con las especificaciones que les acabo de dar, las especificaciones son de un smartphone de gama alta de 2016, 2017 tal vez. Pero si es lo suficientemente bueno como para que la gente lo empiece a comprar. Tal vez estamos entrando en una época donde las empresas le den otra oportunidad. Otra cosa interesante es que no tiene cámara. No tiene cámara y eso puede ser bueno para Facebook que es la compañía dueña de Oculus. Sobre todo con todo esto que ha habido de la privacidad y el miedo de los consumidores que ha habido actualmente. Sobre todo lo digo porque te estén, no sé si hay una cámara adentro que te agarra los biométricos, los ojos. O tal vez para los más paranoicos que tenga una camarita por fuera y empiece a escanear tu casa. Pero, ¿qué es lo que yo espero? Hay muchos rumores de que Apple se va a unir a la guerra de dispositivos de realidad virtual en el año 2019. Así que hay que esperar a qué es lo que va a mostrar Apple. Pero sinceramente creo que va a pasar algo parecido como los smartwatch. Que si están bien, si son accesibles, están bonitos, te sirven. Pero la gente está a gusto con sus celulares. Quiero saber qué opinas tú. Quiero que me comentes en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que se requiere para que se haga un consumo, digo, se haga un aparato de consumo masivo? ¿Qué es lo que requiere para tener la chispa como los smartphones para que sean tan populares que hasta tu abuelita tenga uno? Tal vez sea que no sean tan grandes. Tal vez sea que requieren unos lentes más sencillos como lo que fue el... ¿Cómo se llaman? Los Google Glasses. Pero algo tiene que no llega a cuajar bien, como decimos aquí en mi país. Que no llega a cocinarse bien y la gente no lo consume totalmente. Es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de un programador. Porque si... Es como jugar la lotería. Si ahorita empezamos a tratar de entrar a ese mundo de la realidad virtual, como mi compañero que les comenté en la anécdota del principio del video, te puedes sacar la lotería. Y con cualquier aplicación que hagas te puede ir muy bien. Así como al igual que en los primeros... Las primeras aplicaciones de smartphones eran aplicaciones súper sencillas. De un botón que pulsabas y sonaba un sonido de un pedo. De una flatulencia. O, por ejemplo, que agarrabas el celular y ya los que tenían sensores lo movías y sonaba como un látigo. Aplicaciones de un dólar que al final de cuentas te hacían masivas, de popularidad y la gente lo descargabas y ya te hacías millonario. Aquí podría ser lo mismo. Imagínense una aplicación para ir con tu doctor. Que simplemente te lo pongas y estés ahí con tu doctor, que estés hablando con él. Aplicaciones de chat, aplicaciones recreativas. Puede existir muchas ventajas de tener este tipo de aparatos. Pero, yo creo, personalmente, que falta algo mágico. Algo que te haga pensar que lo requieres aunque no sea verdad. Sobre todo porque este tipo de dispositivos no tiene una forma de compartir sencilla. Tienes que quitártelo, dárselo a alguien más y que lo pruebe. En este caso, por lo menos, ya va a ser móvil. Ya lo vas a poder llevar a diferentes lados y presumírselo a tus amigos o familiares. En el caso, igual que en los smartphones. Pero, anteriormente no se podía porque requerías tener atado una consola o una computadora. Por lo menos ya tiene esa ventaja. Pero una sí, a lo que estuve leyendo, este dispositivo de Oculus Go requiere de tener un smartphone para activarlo y descargar las aplicaciones. Y se me hace muy raro porque como quien dice ya tiene un smartphone integrado en el dispositivo como tal. Tal vez en una futura actualización ya cambien eso. Veamos qué es lo que presenta Apple. Que no siempre tiene que tener la palabra. Porque ya ven, con los smartwatches, aunque son los más vendidos, no ha sido tan popular como lo fueron los smartphones. Bueno, esto sería todo por el momento en este video de la vida programador. Quisiera que le dieras like, compartirlo, si te gustó. Y si no te gustó, pues también un dislike puede funcionar. Muchas gracias, comenta en la caja de comentarios. Muchas gracias a mis patreons que hacen posible este canal. Y a los que comentan, ven el video y se avientan el anuncio. Eso me hace pensar, imagínense anuncios en un dispositivo de realidad virtual. Tal vez hasta sería interesante al principio. Como lo era cuando éramos niños y veíamos la televisión. Hasta los comerciales nos gustaban. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.